Que alcemos la voz, que nos hagamos sentir, somos el presente y somos el ahora. Tenemos que iniciar a incidir en todas las problemáticas que observemos. Fue muy interesante porque nos dieron la oportunidad de poder expresarnos, de poder hablar. Darnos las ideas de lo que tenemos planeado hacer, nuestras opiniones y nuestra forma de pensar. Ha servido todo porque son buenas personas, le dan como una charla dinámica. Voces de poder es un proyecto que busca impulsar acciones innovadoras propuestas por jóvenes en las ciudades de Cali, Quibdó y Buenaventura para fortalecer su rol como agentes de cambio y su participación en espacios cívicos seguros. El proyecto ha logrado descubrir narrativas de las juventudes desde sus molestias individuales hasta su concepción del contexto en el que se desenvuelven día a día. Y también del fortalecimiento de capacidades que van desde la salud mental, desde la participación ciudadana y también de procesos de ideación que permitan aterrizar ideas en iniciativas concretas. O sea, es muy importante escuchar la voz de los jóvenes porque nosotros no solamente somos recocha y así madurez, no, sino que también damos ideas innovadoras. Pues esta generación que se está levantando ha estado trabajando en cómo tratar de cambiar, en cómo tratar de ser diferentes. Que emprendan, que sueñen, que crean, que no dejen de imaginarse ser grandes. Considero en mi central logra que es fundamental buscar mecanismos que permitan la inclusión de jóvenes en organizaciones sindicales, la formación de cuadros que permitan encontrar un par dentro de estas organizaciones para que ellos se sientan representados. Y así poder tener un acercamiento dinámico, no solamente con el sector sindical, sino con el sector empresarial. Pero además de eso, que se hable a un mismo idioma. Para la organización sindical que presido es muy importante ver esa mentalidad de cambio. Que además de que ellos mismos dicen que vivían unos términos peyorativos en sus comunidades y que se tenía una mentalidad diferente a lo que realmente existe en la comunidad. Pienso que esa es una fortaleza grande y que debemos aprovecharla para seguir construyendo la paz que tanto anhelamos. Yo me la juego, por ejemplo, profesor de música y como enseñarle a los niños para que como que salgan del tema de las pandillas, como que encuentren paz en eso, ¿no? Yo me la juego estando en voces de poder. Cuando uno me enseña, uno como que se siente otro ambiente así, una paz. Es no recurrir a lo mismo de siempre, la violencia, las armas, sino que a tener esa arma que es la palabra. Este proyecto aporta bastante en términos de paz y seguridad entre los jóvenes porque nos ayuda como a estar ocupados en algo. Entonces, si ellos quieren cambiar y estar en estos espacios, aprenden bastante y se van como alejando de esa mala compañía. Dado que nuestros jóvenes necesitan de verdad esa construcción de diálogos, de narrativas que permitan generar cambios importantes, no solo en su empleabilidad, sino también en sus formaciones, competencias blandas, en sus formaciones desde el ser, que nos permitan como ciudad tener profesionales capacitados y totalmente integrales al futuro. Pienso que para poder avanzar y los resultados nos van a llevar a generar nuevas metodologías de acercamiento con los jóvenes, a pensarnos cómo desde esos objetivos que tenemos en común, porque pues todos queremos que haya progreso, todos queremos que haya paz, pero no de manera aislada el uno del otro. Entonces nos van a llevar a generar nuevos espacios de diálogo, de concertación con los jóvenes a partir de lo que hemos aprendido con voces de poder. Hace que a través de la difusión yo pueda enseñarle, de todos como grupos, mostrarle a otras personas, tanto a niños, jóvenes y adultos, como a través de la danza o de un deporte, pues pueden mejorar su desarrollo como persona. Creemos que como empresa hay muchas oportunidades avanzando en los diálogos con los modelos, entendiendo las necesidades y de alguna manera también utilizando el tratamiento y la uso de estos procesos para mejorar esas comunidades y la mayor participación en la vida. Implementar este proyecto denominado Voces al Poder, lo que busca es entregarle una herramienta a aquellas voces que nacen desde los territorios y una apuesta de construcción de paz, una apuesta por permitirle a cada uno de estos jóvenes tener las herramientas suficientes para avanzar en sus proyectos de vida y desde allí hacer transformaciones positivas en sus entornos. Decimos lo que sentimos, lo que pensamos, muchas personas tienen la capacidad de pensar diferente, solo piénsalo y dilo. Y nosotras pasamos, Voces al Poder.